Con el corazón, algo diferente para ti señor, seguidores del rey Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como estuda Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy, junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo, tengo miedo, el día que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor En los momentos más difíciles que me mira, nunca me has fijado Hoy no solo en ese momento, que así es igual Cuando te hablo, cuando te de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano Solo en el mundo es difícil que me quiero, y no me hable Y en los momentos más difíciles que me suavemente, y no me Rocko, Palestino Y te responderé Estando yo me angustia oí la voz de Dios Que me decía aclamaré y te responderé Y no te dejaré ni te desampararé Bueno, sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararé Bueno, sus promesas yo esperaré Señor, no te dejaré ni te desampararé Este ministerio de Dios Que a través de la música me dijo tu palabra a Dios Y gracias por darme la vida, gracias por darme Dios Hermano, si te sientes casi desampararé Confía en las palabras de mi buen Señor Hermano, si te sientes casi desampararé Confía en las palabras de mi buen Señor Y no te dejaré ni te desampararé Bueno, sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararé Bueno, sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararé 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 Y dímelo, 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 dímelo Con los ojos Andá, 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 andá Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar por el desierto bajo el sol No podremos avanzar sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Música La iglesia en marcha está A un mundo nuevo Vamos guiar Donde reinará el amor Donde reinará la paz Un largo caminar Por el desierto bajo el sol Vamos guiar No podremos avanzar sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Oye, maestro Sazónen un mapo sabroso, por favor Con elegancia y sabor Un cielo y el sol Música 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 No te haces, no, 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 no Sigue caminando Que la meta está cerca Sigue caminando No te haces, no, 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 no Sigue caminando Que la meta está cerca Sigue avanzando Mi amigo No te canses de adorar a Jesucristo Gózate el mapo Gózate el mapo Gózate el mapo Música Ay, señor Ay, señor Y cómo no alabarte Si tú eres el dueño de nuestras vidas Y por eso te alabamos con mucho Sentimiento La oración es la que vale Sigue orando Sigue orando Con valor La oración es la que vale Sigue orando Con valor Jesucristo Jesucristo es quien Te oye y te dará Consolación Jesucristo es quien Te oye y te dará Consolación Cuántas almas Hay lavadas En la sangre De Jesús Cuántas almas Hay lavadas En la sangre De Jesús Para celebrar La fiesta Allá en el cielo Al llegar Para celebrar La fiesta Allá en el cielo Al llegar Música Jesucristo es quien Te oye y te dará Consolación Jesucristo es quien Te oye y te dará Consolación Música 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 Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor, aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Oh mi Señor, avanzaré hasta llegar donde tú estás Oh mi Señor, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor, aunque Satan interrumpe Mi camino, ayúdame En tus pasos quiero seguir Señor, ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Señor, aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Oh mi Señor, avanzaré hasta llegar donde tú estás Oh mi Señor, ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Señor, aunque Satan interrumpe mi camino Mi camino, ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Señor, aunque Satan desarr staying Música Ya empezó la fiesta Alabada al señor Pon renaciendo Música Y esto es para ti papá Música ¡Gloria! Música Entre tus manos Está mi vida señor Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Música La gloria es para ti mi Dios Música Renaciendo Música Aleluya Gloria al señor Música Si el grano De trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere Y la abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Música Y se amó para ti mi Dios Música Música Relaciendo siempre Alabando mi Dios Música Desde Houston Para todo el mundo Música Gózate la presencia Del Señor Música 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 Esta mi vida Esta mi vida Oh mi Señor Esta mi vida Pongo yo mi ser Pongo yo mi ser Esta mi vida Oh mi Señor Esta mi vida Pongo yo mi ser Música Relaciendo Música Para ti mi Dios Gloria a Jesús Música 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 Oh mi Señor Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Oh Señor Jesús Por tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Música Música Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Vengo ante ti Líbrame del mal Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Música 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 Con el corazón Algo diferente Para ti Señor Seguidores Del rey Música Música Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como estuda Música Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso Que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Música Música Desde que voy Andando de tu mano Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Música 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 Esta vez yo me angustio Y la voz Dios Música Música Que me decía Clámame Y te responderé Estando yo mi angustia oí la voz de Dios Que me decía clavaré y te esconderé Y no te dejaré ni te desampararás Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararás Fueron sus promesas, yo esperaré Señor, no te dejaré ni te desampararás Fueron sus promesas, yo esperaré ni te desampararás Confía en las palabras de mi buen Señor Hermano, si te sientes así de mayor Confía en las palabras de mi buen Señor Y no te dejaré ni te desampararás Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararás Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararás Fueron sus promesas, yo esperaré Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararás Fueron sus promesas, yo esperaré Y dímelo, 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 dímelo Con los ojos Ay, 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 ay Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo camina Por el desierto bajo el sol No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Música La iglesia en marcha está A un mundo nuevo Vamos guiar Donde reinará el amor Donde reinará la paz Un largo caminar Un largo caminar Por el desierto bajo el sol Vamos guiar No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Unidos en una canción Con eleganza Con elegancia y sabor Sigue caminando Que la meta está cerca Que la meta está cerca Sigue caminando Que la meta está cerca Sigue avanzando Mi amigo Mi amigo No te canses de adorar a Jesucristo Gózate el mambo Gózate el mambo Los abrazos de Cuenzos de cristal Música Música Ay Señor Y como no alabarte Si tú eres el dueño De nuestras vidas Y por eso te alabamos Por mucho El nutrimiento La oración Es la que vale Sigue orando Sigue orando Con valor La oración Es la que vale Sigue orando Con valor Jesucristo Jesucristo es quien Te oye y te dará Consolación Jesucristo es quien Te oye y te dará Consolación ¿Cuántas almas Hay lavadas En la sangre De Jesús ¿Cuántas almas Hay lavadas En la sangre De Jesús Para celebrar La fiesta Allá en el cielo Al llegar Para celebrar La fiesta Allá en el cielo Al llegar Música 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 Jesucristo es quien te oye y te dará consolación Jesucristo es quien te oye y te dará consolación Música 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 Quiero seguir tus pasos Señor Aunque satan interrumpe mi camino Ayúdame Avanzaré Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Oh mi Señor Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque satan interrumpe mi camino Ayúdame Música En tus pasos quiero seguir Señor Ayúdame Señor Música Ayúdame 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 Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque satan interrumpe mi camino Ayúdame Avanzaré 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 Hasta llegar Donde tú estás Oh mi Señor Avanzaré 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 Y concediendo Para ti Para ti Agarando a Cristo Música 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 Y esto es para ti papá Música 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 Entre tus manos Música 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 Sálame Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sálame Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sálame Señor, hoy Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Sálame Señor, hoy Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sálame Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sálame Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sálame Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sálame Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Con el corazón, algo diferente para ti Señor, seguidores del Rey. Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como estufa. Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Andando de tu mano, el mundo es ideal, y no sé por qué la gente llorará. Y nunca me ha explicado, pues hazle alabot con todo mi corazón. Y la verdad, 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 y la verdad. Y es tan negro, mi angustia, mi labor, y Dios. ¿Qué me decía? Aclámame y te responderé En tanto yo me angustia oí la voz de Dios ¿Qué me decía? Aclámame y te responderé Y no te dejaré ni te desamparar Bueno, sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desamparar Bueno, sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampar Y no te dejaré ni te desamparar Y no te dejaré ni te desamparar No te dejaré ni te desamparar Bueno, sus promesas yo esperaré Bueno, sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desamparar Bueno, sus promesas yo esperaré ni te desamparar No te dejaré ni te desamparar No te dejaré ni te desamparar Y no te dejaré ni te desamparar Y no te dejaré ni te desamparar Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podremos avanzar sin la ayuda del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos guiar. Donde reinará el amor, donde reinará la paz. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podremos avanzar sin la ayuda del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una canción, viviremos nuestra fe. Juntos, como hermanos, miembros de una canción, viviremos nuestra fe. Mi amigo, no te canses de adorar a Jesucristo, gózate el mambo, gózate el mambo, zarazo de... Unidos en una canción, viviremos nuestra fe. Ay, Señor, y cómo no alabarte, si tú eres el dueño de nuestras vidas, y por eso te alabamos con mucho... Sentimiento. Sentimiento. La oración es la que vale. Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta Allá en el cielo al llegar Para celebrar la fiesta Allá en el cielo al llegar Música Jesucristo es quien te oye Y te oye y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Música 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 Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi caminar Ayúdame 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 Avanzaré Avanzaré Yo quiero seguir tus pasos Señor Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi caminar Ayúdame 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 En tus pasos quiero seguir Señor Ayúdame 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 Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi caminar Ayúdame Ayúdame Oh, mi Señor, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Señor Aunque tratas, interrumpes mi caminar Ayúdame Y con sentimiento para ti Abajo a Cristo Si empezó la fiesta Alabada al Señor Pon renaciendo Y esto es para ti, papá ¡Gloria! Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser La gloria es para ti, mi Dios Renaciendo ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Si el grano De trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere Y la abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Y se amó por ti, mi Dios Relaciendo siempre Alabando, mi Dios Desde Houston Para todo el mundo Gózate la presencia del Señor ¡Oye! Está mi vida Está mi vida Oh mi Señor Está mi vida Pongo yo mi ser Está mi vida Oh mi Señor Está mi vida Pongo yo mi ser Relaciendo Para ti, mi Dios Gloria a Jesús ¡Suscríbete! 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 Con tu poder puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Oh Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Oh Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Música 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 Música